Hola niños, muy buenos días, espero se encuentren mucho muy bien, pues bueno, el día de hoy vamos a darle continuidad al tema que estuvimos viendo el día de ayer de los recursos naturales en México, por ahí vimos pues cuáles eran los recursos naturales renovables y cuáles eran los recursos naturales no renovables, al igual que características pues precisamente de cada tipo de materiales, ¿ok? o más bien de recursos, el día de hoy vamos a realizar básicamente la página 194 y 195 de nuestro libro integrado, no me vas a mandar evidencia, únicamente vas a realizar la actividad para irle dando continuidad a esto, ¿ok? Bueno, para aquello es importante o es de vital importancia pues precisamente pues que lo hagamos, ¿no? Recuerda que puedes poner pausa en el video para que vayas corriendo por tu libro en caso de que no tengas tiempo o ahorita de tenerlo a la mano, dice así, los recursos naturales en México, observa la imagen del centro y une con una línea los recursos naturales necesarios para poder producirlos, ¿sí? Aquí tenemos un balero, ¿ustedes qué creen que se re o que se necesita utilizar para realizar un balero? El balero está hecho de madera y la madera viene pues de los recursos forestales o los árboles, ¿verdad? También tiene una soguita que es del algodón, ¿sí? O en este caso el algodón se ocupa pues para hacer lo que es la soguita. ¿Se necesitará petróleo, minerales, agua? No, ¿verdad? Yo creo que nada más estos dos. Muy bien. Ahora sí nos vamos con la siguiente subtema que son recursos hidráulicos. Dibuja en el siguiente recuadro, primeramente el estado de la república en el que vives, ¿sí? Obviamente que tú vas a dibujar pues el estado de Veracruz. El estado de Veracruz no me sale muy bien, ya ven que no soy muy buena para dibujar, pues viene siendo algo así, ¿no? Obviamente mejor definido, no tan feo como el mío, pero algo así. Ahora nos dice, ya una vez que nosotros dibujamos el estado de Veracruz, después vamos a colorar con azul los principales lagos y ríos y le escribí el nombre de algunos. Por ahí te voy a dejar alguna una imagen de complemento como material extra de lo que son los ríos y lagos de Veracruz para que los puedas anotar donde dependen, ¿vale? Y de acuerdo a eso ya vas a poder realizar tu dibujo. De ahí nos vamos a los recursos renovables y no renovables. Dice, los recursos naturales con los que cuentan los países pueden dividirse en dos tipos. Aquellos que encontramos en la naturaleza y que su cantidad puede mantenerse o aumentar en el tiempo que son recursos, con el tiempo, son llamados recursos renovables. Los siguientes son ejemplos de recursos renovables. Bosques, olas, viento, planta y animales. Los recursos no renovables son aquellos que debido a la extracción y consumo van disminuyendo y no hay posibilidad de reabastecerlos. En el caso del agua dulce, aunque es un recurso natural renovable, si no se cuida por el uso desmedido y la contaminación de los mantos acuíferos podría agotarse. Esto nosotros ya lo vimos principalmente pues en la clase de ayer, ¿verdad? Ahora dice, ¿sabías que antes de ir? No, antes dice, México es un país rico en recursos naturales debido a que sus características geográficas tenemos, debido a sus características geográficas, tenemos recursos tanto renovables como no renovables, lo que nos ha permitido desarrollar diversas actividades económicas. ¿Sabías que en México muchas dependencias gubernamentales encargadas de monitorear y cuidar nuestros recursos naturales? Las más importantes son CONAVIO, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y la SEMARNAT, que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ahora sí, dice, escribe debajo de cada fotografía si es un recurso renovable o no renovable. Primeramente, de acuerdo a lo que nos ahora sí que explicaron ahorita en el texto y lo que nosotros explicamos el día de ayer, los bosques. ¿Los bosques son renovables o no renovables? Muy bien, son renovables, ¿verdad? El agua, el agua dulce, ahorita lo acabamos de decir, ¿es renovable o no renovable? No renovable. ¿Por qué? Porque se puede acabar. En este caso, el trigo, que es una planta, ¿sí? ¿Es renovable o no renovable? Renovable, ¿verdad? Y el petróleo, ¿es renovable o no renovable? No renovable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este lo vimos principalmente el día de ayer en el video, donde nos mencionaban que es un recurso natural que por su extracción puede llegar a extinguirse. Muy bien, de ahí nos vamos con la actividad número cuatro. Dice, observa el siguiente mapa e identifica tu estado y escribe a continuación con qué recursos minerales, metálicos y energéticos cuenta. Principalmente vamos a encerrar con rojo el estado de Veracruz. Vean, aquí está el estado de Veracruz, ¿ok? Este es el estado de Veracruz, aquí lo menciona, estado de Veracruz. Aquí está. Primeramente vamos a ver aquí en la simbología qué tipo de imágenes son las que pues ahí representan, ¿no? Esta simbología, ¿cuáles son este tipo de imágenes? Tenemos lo que son unos pequeños circulitos, que esos pues básicamente aquí es gas natural, muy bien, representan lo que es el gas natural, gas natural. Ahí tenemos también por aquí otros como unos tanquecitos grises, que es petróleo, muy bien. Tenemos lo que es aquí unas cositas amarillas, si alcanzamos a ver están dentro, que es azufre, muy bien. Sí, creo sin temor a equivocarme que son los únicos tres símbolos que aparecen aquí, vean, están las, este, lo que son las, de estas, las rueditas transparentes, los tanquecitos grises y aquí tenemos una de amarillo, ¿no? Y acá está otra de amarillo. Entonces, básicamente con esto nosotros podemos observar que sería azufre, petróleo y gas natural. Y con eso pues estaríamos terminando la actividad del día de hoy, pues ya sería todo, ¿sale? De mi parte sería todo. Vuelvo a repetir, si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes volver a ver el video las veces que sean necesarias e incluso me puedes mandar un mensajito y yo con mucho gusto te voy a estar apoyando. Que tengas un excelente y bendecido fin de semana. Adiós.